Hola, soy Manasí, soy la jefa de Monodoro. Gracias. ¿Qué tal, presidente? ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás, presidente? ¿Presidente, mucho gusto? ¿Los tres gustas? ¿Presidente, qué pudo? ¿Acá? ¿Presidente? 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 Un gusto también. ¿Presidente? ¿Presidente, cómo hacer una foto? ¿La foto o la bandera? Sí, ahí. ¿Presidente? ¿Han dado el presidente? Sí. ¿Y? Mirando acá. Muchas gracias. Gracias. Por favor, asiento.